Estoy un poquito nerviosa hoy porque tengo un papi aquí al lado mío, pero además de que sea un papi, yo lo puedo describir como una máquina de hacer palos. Díbelo para el turismo que hay. Un aplauso, vamos. Por favor. Yo sé que es tempranito, pero bueno, no es tan temprano, son las dos, pero madrugaste. Ya no está temprano ya. Pero madrugaste hoy. ¿Te gusta madrugar? Depende. La verdad, tengo un horario de dormir bien irregular. A veces me vemos temprano, me levanto temprano, a veces no duermo en toda la noche. Exacto, lo sigues. Muchas veces me imagino que has pasado más de 24 horas sin dormir. Sí, varias veces. Sí, no es tan bonito al otro día. Total. Sí, en el jangueo está bueno, pero después está complicado. Yo soy hiperactivo. A mí a veces el cansancio ni me pega. Es el equipo de los que suelen decir como, pues puta, ¿a qué hora te vas a cansar? Sí, sí, como para, para ya. Pero cuando me canso sí caigo como una piedra en la cama. Ya. Oye, te describo como una máquina de hacer palos porque literalmente uno entra a YouTube y si va a tu canal, la mayoría de las temas, no tengo que hablar ni de números. Es como que la gente se lo sabe. Y ese es el mayor, como tú mejor puedes medir el éxito de las canciones. ¿A qué tú le ameritarías el éxito? No sé. No sabes. Sinceramente no sé porque tú nunca tienes una fórmula y tú nunca sabes qué le va a gustar a la gente. Tú haces la música porque a ti te gusta. Claro. Pero tú al fin y al cabo no sabes si la gente va a sentir lo mismo o no. Claro. Entonces en realidad yo siento que no hay una fórmula. Es trabajar todos los días. No sé, yo hago música todo el tiempo. Entonces pues por ende también como que siento que tú te pules y te pules y te pules y te pules. No por, no por trabajar sino porque a mí me gusta. Entonces como que, no sé, a ti te gusta cocinar. Si tú cocinas solamente cuando tienes que cocinar tú no vas a ser tan bueno que si cocinas todos los días. Claro. Porque te gusta y todo el tiempo estás cocinando. Por ende como que tu paladar y tu sazón va a mejorar. Claro. Siento que es lo único como que yo puedo como que decir. Porque se lo preguntas a cualquier persona que hace música y en realidad yo siento que ninguno te va a poder dar como que una razón por qué funciona o no funciona. Simplemente funciona y ya. Exacto. Tú no sabes. Tú nunca sabes. Ya. La gente es la que... La que decide al final. La que decide al final. El proceso de cada artista es verdad, es distinto ya sea en la carrera o para encontrar su voz, su sonido. Pero tú la primera vez que te metes en un estudio saca una lady como tú. ¿Cómo eso pasa la primera vez que te metes al estudio? Yo escribí mi primera canción cuando yo tenía 12 años. Yo empecé a escribir cuando yo tenía 12 años. Porque me gustaba. Me gustaba escribir, me gustaba la música. Pero escribías. ¿Escribías canciones o poemas? Canciones. Canciones. Ok. Por ejemplo, no. El poemas era, no sé, en el colegio, clases de español o clases de música. Que era un poema. Pues yo sabía que yo tenía la habilidad de... Sí, ahí me imagino que era el duro en los poemas. Sí, yo sabía. Yo literal como que, no sé, yo... La gente era estancada y se demoraba una hora para hacer un poema. Y yo como que, ok, en dos minutos yo hacía el mío. Cogía a mis amigos. Vente, yo te lo hago. Y yo lo hacía. Y tus amigos te pagaban, habla claro. Porque en la escuela, tú sabes que uno dice, cinco meses para que me hagas este ensayo. Eso era de bien, eso era de bien. Normal. Como que, ven, yo te lo hago. Todo bien. Ya, ya, ya. Te hubiera puesto el negocio en la escuela. Y por eso fue, como que por eso también fue como que a los doce yo dije como que, pues voy a intentar escribir una canción a ver qué pasa. Me gustó, me gustó mucho. Y yo seguí escribiendo, seguí escribiendo. Y cuando saqué una Letty como tú, fue como que la primera que yo pude grabar en un estudio. Porque yo no conocía un estudio, yo no sabía, yo no sabía que era ni Pro Tools, yo no sabía que era una nota de sonido, yo no tenía ni un carajo de idea. Con esa canción, por ejemplo, yo conozco un estudio, conozco a Sensei, que fue como que el primer productor que empezó a trabajar con nosotros y que literal no nos cobró, sino que creó en la situación y quiso trabajar con nosotros. Y ahí empezó, ahí empezó todo. Qué duro, que, o sea, yo digo que debe ser, se puede contar con los dedos, me imagino los artistas que pueden sacar un palo el primer día que visitan el estudio. Sí, sí. Y yo me acuerdo que incluso cuando yo empecé, cuando pasó eso, que mucha gente decía como que yo iba a hacer un, le dicen... One hit won't it. Exactamente. Porque pues salí de la nada, salió una canción que se volvió súper exitosa y después de eso, entonces la gente decía como que, ajá, ¿con qué vas a responder? ¿Qué vas a hacer? Claro. Pero allá como que yo siento que con una lady como tú te la dieron bien duro en México. Muchísimo. Como que... Un país, pues aparte obviamente de mi país, de Colombia. Claro. En México y a lo largo de toda mi carrera, la verdad, México ha sido como la pierna derecha de la carrera de Manuel Turismo. Siempre ha sido un país que desde el principio como que me agarró y siempre me ha tenido demasiado presente. Qué bueno. El primer artista en apoyarte fue Nicky. Sí. Nicky, o sea, me imagino hasta el sol de hoy todavía... Sí, total, él fue el primero porque pues también Nicky me conocía a mí pues obviamente porque yo firmé con la misma disquera de él y con el mismo management que es la Industrián, Juan Diego. Y pues por Juan Diego como que él se entera como que ok, Juan Diego firmó un pelado nuevo, se llama Manuel Turismo. Claro. Y él ve la canción y un día, yo todavía no lo conocía, y un día me mandó un video y me dice que papi, voy a hacer el ritmo de tu canción. En estos días nos vemos y lo grabo. Y yo como... Y tú con 16 años. Y yo como que yo, ok, espérate un momentico y como a los, no sé, creo que fue como a los 20 días él fue a Medellín, nos sentamos en el estudio, hicimos el remix y... Y lo demás es historia. Y lo demás es historia. Que lo que era. Él fue el primero, él fue el primero que me dio la mano. Claro. Este, esperándote, yo digo que fue un tema... En verdad es que tienes muchos temas que ha sido súper importante, pero esperándote, mala costumbre con Wisin Yander, esclavo de tus besos, una vaina loca con Ozuna. Y siento que con Ozuna tienes ahí algo especial cuando se juntas. Sí, hubo mucha química con Ozuna. Y mira que con Ozuna, yo tenía preparado como que yo lo estaba manifestando. A mí me gusta mucho, soy muy fanático del repertorio de Ozuna, desde lo primero que sacó, así, las canciones, tengo tu forma. Ajá. Durísimo. Todas esas, todo, todo, desde el principio, dile que tú me quieres. Me gustaba mucho. Y ahorita, yo le estaba manifestando, yo tenía las canciones que yo le iba a mostrar a Ozuna en el momento en el que se diera. Y fue un diciembre, yo estaba con mi familia en una isla de Colombia que se llama San Andrés. Y él me escribió por Instagram. Y cuando yo le mandé las canciones, yo tenía, esclavo, yo tenía vaina loca. Yo decía, cualquiera de estas dos canciones, yo las voy a hacer. Claro, exacto. Yo le iba a mandar, no me acuerdo cuál de las dos, era como que la primera que yo tenía para mandarle. Pero yo le mandé la otra, la que no era. Y yo me di cuenta, yo pues revisé simplemente como que por revisar si le había mandado lo que era. Y yo le escribí ahí, no, 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 espérate, esa no era, me equivoqué, ese estapan y se la mandé. Y me dice, no, vamos a hacer las dos. Y la primera era, ¿cuál? No me acuerdo muy bien, no me acuerdo. Pero no eran ninguna de esas dos. Sí, no, eran esas dos. Ah, ya, 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 era una de las dos. Yo tenía esas dos canciones ahí que yo sabía que el día que se diera, yo iba a hacer alguna de esas dos canciones con él. Y él me dijo, no, 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 sí, son las dos, las dos canciones las vamos a hacer. Hagamos algo, coge una para tu proyecto y yo cojo otra para mi proyecto. Y así fue. Sí, lo hicimos, hicimos las dos canciones y hubo demasiado feeling en realidad. Pues no sé, yo siento que con él también es como, él tiene la habilidad de hacer, digamos, ese reggaetón que te transmite. Cuando él canta, él te transmite bastante también. Y pues a la gente le gustó mucho eso de mí también. Sí, sí. Cuando yo hago música así, como que es un clic bien bacano. Sí, sí, ustedes dos tienen un junte ganador. Estoy loca por escuchar otra cosa de ustedes. Total. Este, oye, siempre cuando tal vez tú empezaste, siempre se habla o uno se pregunta, ¿cómo se sentirá ser famoso? Ahora yo te diría que tú con, déjame leer aquí, 9.35 millones de suscriptores en YouTube. 33 millones de listeners en Spotify y 13.5 millones de seguidores en Instagram. Diría yo que alcanzaste ese nivel de fama del que uno habla. Sí. ¿Cómo se siente ser famoso? Tienes un poder. Tienes un poder. Pero yo siento que cada persona lo asimila diferente. Hay gente que con ese poder se siente por encima. Claro. Sí me va a entender. Yo siento que tengo el poder, yo que siento, tengo el poder de conectar con una comunidad, para hacer lo que a mí me gusta. Porque literalmente cuando yo empecé yo no decía, como que yo no pensaba en, a mí no me deslumbraba el hecho de como que quiero ser famoso. Yo decía, yo quiero vivir de la música. Y yo quiero hacer lo que a mí me gusta, que es música. Al final esa es la meta. Esa era la meta. Entonces yo lo asimilo como, ese es mi poder para poder vivir de lo que me gusta y para que esto sí. Sí, esa es como la consecuencia de hacer lo que quiero. Es la consecuencia de hacer lo que a mí me gusta, tal cual. Entonces es normal, yo me siento... ¿Te sientes cool? ¿Te sientes cool? ¿Te sientes bacano? Tú vas a decir que no, obviamente, claro que sí. ¿Te has usado como que la carta de soy Manuel Turizo para conseguir algo? Y no hablo de nada sexual, por si acaso. Hablo ya como... Mira que, no sé, con cosas muy estúpidas. Por ejemplo, yo no sé, te digo que para sacar una reserva en un restaurante, que no sé qué. Por ejemplo, que llamo a un amigo y le dicen, parce, no hay silla. Y yo le digo, espérate. No, buenas, ¿cómo estás? Mira, quiero sacar una reserva para Manuel Turizo esta noche. Y me la dan. ¿Cuántas cosas? Sí, sí, sí. Pero está bueno, ¿me entiendes? El poder es bacano utilizarlo en cierto momento. Claro, uno cuando no es famoso y pobre dice, me está encarado con tu reserva. No hay gris. Sí, en realidad con cosas así. Yo sé que, por ejemplo, el equipo sí... Lo ha usado, lo ha usado. Sí, está. En el aeropuerto, me imagino. Voy tarde, soy del equipo de Manuel Turizo. Sí, sí, el equipo sí. Es que hay que usarlo, hay que usarlo. Cuando te convertiste en Manuel Turizo, el artista, ¿sientes que maduraste? Al principio creo que... Es que tú vas madurando como que en diferentes cosas con el tiempo. Pues no sé. La gente que está alrededor mío siempre dice, pues yo tengo 23 años y que yo no me comporto como un niño de 23 años. No, definitivo. Pero cuando empecé, digamos, lo que... Que no, al revés, como que todo lo que me estaba pasando, yo siento que lo vi muy fácil. Y eso era ignorancia e inmadurez. Ya. Pero es que también se te dio... Es con el tiempo. No quiero decir que se te dio fácil, pero... Rápido. Se dio rápido. Y a los 16... Pero también es que, no sé, yo lo digo, es como... Cuando tú empiezas... Cuando un artista tiene su primer hype, tú eres la novedad. Y la gente quiere saber más de esa novedad. Y... Y decir que son parte de esa novedad. Exactamente. Entonces, tú tienes un momento en el que casi que todo lo que toques va a funcionar. Porque la gente quiere escuchar más de ti. Quiere saber más de ti. Después de que ese momento pasa y que ya no eres la novedad y que ya no eres el viral, ahí es donde tú te das cuenta como que esto no es fácil. Mira, te lo digo sinceramente aquí. Como que yo nunca lo he dicho así, pero... En realidad era como ignorantemente lo que yo pensaba. Cuando yo empecé y todas las canciones eran un billón, 700 millones, 800 millones, billón y medio, que no sé qué. Yo veía, no sé, por decirte, a un mismo Niki. O a un... No sé. Cualquiera de los que tú sientas como que son los pilares del género que son como que las personas... Anuel, Bad Bunny. Sí, yo decía, dame tres años y me los voy a comer vivo. Ya. Pero era ignorancia, ¿sí me entiendes? Claro. Yo estaba en mi momento. Estaba en mi primer hype. El primer hype, muy bien, te felicito. Lograste atención. Deja que pase tu hype. ¿Y ahora qué vas a hacer? Ahí es el momento en donde como que tú respetas la trayectoria y tú respetas el tiempo y tú respetas la gente que lleva 15 años, que lleva 20 años manteniéndose en una posición... Claro, un Yankee. Tal cual. ¿Me entiendes? Un Yankee, un Nicky, un Balvin, un Maluma que ya lleva cuánto tiempo. Claro. Sí me entiendes. Y todavía siguen vigentes. Exacto. Que eso es lo difícil. Exactamente. Un Farruko, cuántos años lleva también. Wisin y Yandel. Wisin y Yandel, cuántos años llevan. Joel y Randy en sus Up and Downs. Total. Pero siguen. Todos tenemos Up and Downs. Claro. Ningún artista es así una cosa. Sí, sí, definitivo. Pero ahí es donde tú empiezas como a... A valorar. A respetar. Inmaduras. Es la que me pregunta que tú me dijiste. Como que en lo que empezó como que la pregunta. Inmaduras. Y te das cuenta como que espérate. No. No puedo ser tan pendejo y no puedo ser tan inmaduro. Esto que yo estaba pensando era ignorancia e inmadurez. Claro, definitivo. Pero a la hora de componer, ¿se te hace fácil contar historias tuyas sabiendo que estás como mostrándote vulnerable ante todo? A veces. A veces. Pero por lo general también, muchas de las veces que yo escribo, yo no sé. Yo simplemente pongo mi mente en blanco y me dejo llevar. Yo a veces no sé ni por qué escribo las cosas o por qué escribo lo que escribo ni siquiera. Como que después de que yo terminé de escribir, es que como que yo me pongo a pensar como ¿por qué escribí esto? Y me pongo como que a pensar de pronto qué tenía en mi subconsciente. Claro. ¿Qué hizo? Tú te vas literalmente en el viaje. Yo me voy en un viaje. Ya. Me voy en un viaje y dejo como que la historia simplemente fluya y empieza a salir. Eso está cool. Como que, porque así mismo tú mismo te vas a disfrutar tu música. Exactamente. Siempre como que te veo y te siento en buena vibra, tanto en las entrevistas, en todos lados. ¿Alguna vez has pasado por depresión? No, yo siento que... ¿Verdad? Te pregunto porque muchos artistas se han abierto a hablar sobre este tema. Pero es que yo lo veo de una manera normal. Todas las personas en realidad tenemos momentos en la vida en donde de pronto estamos cargados de ansiedad o estamos down, tenemos la nota bajita. Pero así depresión, depresión, depresivo, no. Yo siento que es lo normal. Lo que a cualquier persona le pasa, tú... Pasa algo triste, te pones triste. Sí, tú has tenido que pasar momentos en los que también de pronto, no sé, sientes que las cosas no te están saliendo, que tú escuchas todo, como que todo en la vida te está poniendo un freno y tu ánimo no va a ser el mismo. ¿Sí me entiendes? Pero yo siento que es lo normal, como que... Sí, lo que pasa a todo el mundo normal. Lo que le pasa a todo el mundo. Ya. Entonces, por decirte un momento, en lo de la pandemia, en cuarentena, yo vivía con una ansiedad que yo no dormía. Que pues llevaba todo, sentía que me salía mal. Yo llevo un año completo sin sacar una sola canción. Pues todo lo que quería, o sea, nunca, como que los planes que hacía, yo quería seguir, nada se me daba, todo era un problema. Todo se me... Como que siempre... Tú lo veías todo difícil. Siempre habían trabas, 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 trabas. Y yo decía, joder, pucha, pero ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué la vida me está poniendo todo tan difícil? Pero, normal, normal. Ya. Este, ¿no? En verdad todos pasamos por eso. Total. Este, aunque uno a veces pues quiera poner siempre la mejor cara. Obviamente porque pues, por ejemplo, tú me estás conociendo a mí, no está cool que de momento tú vengas aquí como, diablo, en una entrevista con esta tipa, pelo violeta, es horror, no sé quién. Pero, pero me entiendo, por eso es importante que uno siempre como que intenta, bueno, hoy no me siento muy bien, pero voy a poner aquí mi mejor cara, tú sabes, para kikiar aquí todo el colillo. Yo siento que yo soy, yo soy tranquilo, yo soy, relax. Si te ves. Tú no me vas a ver tranquilo con una persona que me genere una mala energía. Ya. Una persona que me genere una mala vibra. Si tú eres de los que te quieren ir del lado, full. Sí. Somos, somos dos, somos dos. Yo soy energético. Personas así, o una persona muy sobradita, así. Conmigo no juegas. Sí, que se les nota de lejos. Bueno, oye, el merengue y la bachata han sido palos, pero quiero preguntarte, el merengue, la bachata, ¿viene el reggaetón? Eh, no sé, puede venir cualquier cosa, ya lo pones el nombre, pero sí, puede venir cualquier cosa, la salsa, el vallenato. El trap. El trap. Es interesante. Yo creo que trap, no, nunca puedes decir nunca, pero yo creo que trap es arrenbí, pero hablando de la calle. Es lo mismo. O sea, el arrenbí es romántico. O sea, así tú lo defines. El trap, no hay un trap romántico. No, porque eso no es trap. El trap es música que habla de la calle. Ya. No sé si estoy equivocado. Es que hubo como... Ahí de la gente que va a ver, por favor, como que esta conversación. Si estoy equivocado, me corrigen en los comentarios, pero el trap es música que habla de las cosas que pasan en la calle. Claro. Igual que el drill. Pero Hugo habla de eso y tiene ese ritmo. Eso es un arrenbí. Ya. Es que hubo hace poco como esa discusión de, ah, el trap, se puede hacer trap romántico. Existe el trap romántico. No existe. Existe. Creo que... No sé. Cuatro Babies. Ya. Eso no es trap para mí. Eso es arrenbí. ¿Tú dices? Claro. Estoy enamorado de cuatro babies. Siempre me dan lo que quieran. Claro. Esto está hablando sexual. Eso es un arrenbí. No es un trap. Esto yo creo que yo lo voy a poner como una discusión en mi Instagram. Esto está interesante. Igual. Yo no sé el que más sé. Los expertos ahí, pues el mundo está lleno de expertos. Los defensores del trap y de... Que me digan. Full. Sí, total. Sí, eso está... Eso está interesante. No sé, por ejemplo, el adiós que ahora mismo está rompiendo. Para mí lo que hace el adiós no es solo trap. Para mí el adiós hace arrenbí trap. Claro. Hip hop en español. Para mí. Full. Eso no es trap. No sé. Está interesante. Voy a averiguar más sobre eso. Quiero hablar de tu outfit en el video de la bachata. Regularmente el del sombrero. Ok. Que tiene el sombrero. Ya, ya. Regularmente cuando, por ejemplo, si tú me dices la bachata, yo voy a pensar en... Ah, pues la bachata es donde es que más se consume. Ah, en RD. Pues yo quiero que mi outfit sí sea como que para todo el mundo, pero que apele un poco al público de RD. Y de momento tengo que con un sombrero mexicano. So, ¿es algo que piensas o fue random? Como que me voy a poner esto y ya. Fue algo... Yo me acuerdo que eso fue porque... Yo quería esa escena... La canción como es literal como... Es un despecho bien depre. ¿Me entiendes? Ya. Era como el campo de rosas que tú le diste a la persona dándole siempre como que cosas buenas y entregándole todo lo bueno que tú tienes. Quemándose. Entonces, como que en la imagen visual mía cuando me empecé, cuando me senté como que con Brandon, que es la persona como que me ayuda con el styling y siempre como que hacemos lluvia ideas de cómo hacemos, cómo lo hacemos, qué se ve cool. No sé, en realidad, literal, como que hagamos una pinta así, que sea como... que se vea medio vaquera, pero vaquera luxury, ya. Ya. Sí, porque como no es... no sé, tiene un plural porque te queda duro. Sí. Y como que uno dice la bachata y de momento un sombrero mexicano con... ok. Salió por eso, salió por eso, literal. Duro. En el merengue, la primera línea que dice, te bloqueé de Insta, pero por otra cuenta veo tu historia. Ya tú sabes por dónde vengo. ¿Tú has tenido otra cuenta para mirar historias de otra persona? No, yo le pido hablar... Choteate, tírate al medio. No, yo le pido hablar a mis amigos, te lo juro. Simplemente tú por revisar, no tienes que crear una cuenta tú. ¿Tú mandas a tus amigos? Dani, ve acá, préstame tu vista en algún momentico. Espera ahí, yo me metí yo. Esa es buena, pero como quiera la persona full se va a dar cuenta, este es el pana. No necesariamente, no necesariamente porque es que... Bueno, si tienes muchos seguidores. No, 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 porque es que también, pues no sé, si tú vas a estar que era una persona que hacía parte como que de tu círculo, tú no eres la única persona que la sigue o lo sigue o la... Eso sí. No entiendes. Sí, 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 sí. Ya tienes ahí tu estrategia. Tu estrategia, no tienes que tener otras cuentas, ¿me entiendes? Este, hablemos de... Sí, sí he borrado el número y uno es como un pendejo borrando el número porque te lo sabes igual, pero sí. Exacto. Es lo mismo, la puedes llamar igual. Sí, total, exactamente. Eso pasa, fíjate, yo no me sé números de nadie. Eso es que, contra, de la vida es especial, porque para prenderte el número hoy día... Sí, sí. Ya, a ver, yo me sé el número hoy por hoy. Es que no se lo olvidan. Pégate al mic un poquito. Hoy por hoy, no sé, me sé el de mi mamá, de resto, no se lo olvidan. Exacto, es el único que me sé el de mi mamá, es el de mi hermano. Si me pasa algo y ellos no me contestan, me chabé. A mí también. Oye, hablemos de The Bentley Remix, con Mofa. Porque cuando estoy adentro de ti, quiero quedarme por siempre y no es normal. Y ya, duro. Me gusta ese mini acústico aquí. Mira, me gusta mucho la manera en que ha apoyado el tema, ¿verdad? Con Mofa, porque regularmente cuando vemos que un artista apoya un talento nuevo, pues, una historia, maybe, y ya. Pero en ti he visto que ha subido videos apoyando la canción. Lo ha invitado, este fin de semana estuvieron... En Bogotá. Fue el fin de semana, ¿verdad? Sí, estuvieron en Bogotá. En verdad, en nombre de él, gracias por eso, porque no todos los artistas se toman el tiempo y tal vez el ego, muchas veces. Más que el ego, yo siento que también es de pronto, te entiendo lo que dices, de no sé, es como... Aquí todo esto es un negocio, ¿sí me entiendes? Y la mayoría de gente lo ve así, como un negocio y pues es respetable, todo bien. Pero yo siempre que como que me incluyo en una canción o algo así, no importa, digámoslo, la dimensión del artista. Si yo lo hago es porque me gusta de verdad la canción. Me gusta el tema. Yo ventre y la escuché montado en el carro afuera de un aeropuerto en México, ahorita que estábamos en la gira por México, que me la mostró Julián, mi hermano. Estábamos en el carro, Julián y yo, ya nos íbamos a ver y me dice que escucha esto que sacó Mofa. ¿Tú no sabías de Mofa? Sí, claro, yo sabía de Mofa. Yo sabía de Mofa, yo lo seguía, yo sabía quién era él. Ay, él me ha hecho este historial. Ya sé, ya sé cuál es el historial. Y Julián me muestra, y Julián me muestra la canción. Y yo, automáticamente, yo la escuché una vez y automáticamente le escribíamos a Mofa. Bro, ¿cómo va? Que no sé qué. El primer mensaje fue de ti a él. Sí. Ok. Él ya me había escrito. Yo creo, déjame abrir. Yo creo que él me había escrito y yo no me había dado cuenta nunca. Espérate. La verdad, yo soy bien despistado. Yo no, yo no... Espérate, espérate. Me imagino que Manuel Turizo recibe muchos DMs. Espérate, espérate, espérate. Ya te voy a decir. Yo creo, yo creo que yo tenía un mensaje de él. Pero yo no me había dado cuenta. Hasta que le escribiste para el RIVI. Todo bien. Sí, sí, yo tenía. Mira, ahí yo tenía un mensaje de... Mucho, todo bien, gracias a Dios, pero todo bien. Mala mía, marica. Yo no me había dado cuenta de los mensajes que tenía a todos ellos. Me manda todo. Indicando. Oye, la voz del aeropuerto por allá atrás. Ajá. Yo le puse, escuché Bentley. Puto tema. Vamos a montar el RIVI. Si quieres, yo tiro algo ahí, bro. Y ya. Qué duro. Y estoy segura que el cuerpo como era. Contactamos y ya. Nos contactamos por... Empezamos a hablar por WhatsApp y me monté el proyecto. Y me... Y me monté. Pero es porque me gusta mucho el tema y... Y Moffa es demasiado talentoso, en realidad. Sí, Moffa es tu rica. Yo apuesto por Moffa... Me gusta mucho la identidad que tiene. Me gusta mucho que no se quiere parecer a nadie. Me gusta mucho que es él, ¿sí me entiendes? Su voz. Su voz es única. Sí. Se ha esperado, canta como una bestia. Y yo valoro mucho eso. Claro. De un cantante, de un artista. ¿Y cómo se llevan ustedes? Brutal. ¿Se llevan bien? Yo estoy entiendo con él ahorita. ¿Se llevan bien? Tengo una broma. ¿Qué le podemos hacer a Moffa? Cuenta. Sí. Yo me las voy a desquitar, porque tú lo sabes. Pero yo conozco a Moffa desde hace muchísimo. Obviamente por la vuelta de la música y todo eso. Y Moffa se las trae. Eso es mi momento del desquite. Y tengo... Ok. Lo que le vamos a decir es... Moffa, llegué a Puerto Rico y en la disquera me dijeron que no hablara nada de Ben Lee Remix porque está en problema. Que... Como que quisiste. Ay, Moffa. Broky. Por todas las que... Te tengo que contar algo. Pero llámalo, llámalo. De una. La manager sabe. Yo hablé con la manager y le dije, mira, vamos a hacerle esta broma, Moffa. Pausa, pausa. Sí, pausa, a ver. Llámalo, llámalo. Y acercame al micrófono. El discanto, mi papá. Broky. Bien o no? Fúmalo. Oye, no vayas a decir nada, pero te voy a contar aquí por debajo de cuerda porque te averigües qué es lo que pasa. Aquí en la disquera me dijeron, yo llegué y me dijeron que no, que no fuera a hablar nada de ti ni de Ben Lee, que no sé qué, que tú tenías un problema, un hijo de puta, que no sé qué, y me dijeron, te llamó a preguntarte qué es lo que pasó, qué hiciste. Un problema, un problema con quién. Yo no sé, bro, yo no entiendo. Yo no pregunté, yo dije, como que va, bueno, está bien, y te llamé a ti para ver qué podemos contar. No, espera, pero estoy sumamente perdido, de verdad estoy perdísimo. Sí, me dijeron eso, bro. Me dijeron que él tiene un problema, el hijo de pucha, la gente está encima de él, pero es que yo, pero qué pasó, sí, sí, mofita. ¿Cómo así, mofita? ¿Yo problema con quién, muchachos? O sea, bro, si yo soy un muchacho, yo no tengo problema con nadie. ¿Qué hay? Y con Bernie Reeves me la debía, me la debía. Bueno, yo dije, bueno, ya me busqué en mi primera guerra, pero fue encima. Y de momento, bofa, los freestyle, tiraera. Ya lo lleven asustados, qué mierda, ya la me tiraron ahí a matar. Pero nada, adiós, te queremos. Ey, mi broqui, me va bien, ahorita te llamo. Exacto. Pobre, pobre mofa. Mofa que es un nene tan bueno, él dirá como que, pero ¿qué es lo que hice? Él es muy bueno y también, yo siento que por eso, como que cuando nos conocimos me llevé muy bien con él. Es muy claro, muy bueno. No solo en este medio, yo siento que en el mundo, tú te cruzas con este que, pero él es un pelado. Bueno, 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 bueno. Va para arriba. Sí, sí, definitivo. Está creciendo muchísimo y hace cosas muy brutales. Me encanta. Definitivo. Álbum 2000. Me gusta mucho, ¿verdad? La variación que tienes en los temas, como que ninguno suena ni similar al otro y me gusta, me gusta mucho. Pero ya, o sea, hay dos, ¿verdad? Ha pasado como dos meses de que soltaste el álbum más o menos, me imagino que has hecho entrevistas, has hablado del álbum. So, quiero saber una historia detrás de alguna de las canciones que no hayas contado nunca. Pues como que traigo una historia detrás así, que no sé, como que de cuando estábamos como que en lo creativo escribiendo los conceptos de cada canción o cosas así. No sé, te digo que por ejemplo Vacío, una canción bien depre. Vacío es la canción más depre del álbum. Y yo creo que fue la primera canción que yo dije, como que esta canción la voy a guardar para mi álbum. Bueno, eso estábamos, eso fue 2021. Y estábamos en, ahí me escucho bien, estoy bien ahí. ¿Sí? Producido un poquito más cerca. Aquí, ahí. Ahí, ahí. Ahí. Ahí está perfecto. Estábamos en Miami y estábamos Julián, pues mi hermano, con otros dos panas que hacen música sensei, que fue el que empezó con nosotros y otro pana también de Colombia que se llama Vibarco. Hablando de la música, de las cosas así, de las conversaciones profundas así de la vida. Una de esas cosas normal como que, hablando de que pues gracias a Dios nosotros hacemos lo que nos gusta. Pero, pero en realidad uno abandona muchas cosas. O sea, a veces nosotros por querer hacer tanto en realidad, yo te digo que una persona que no quiere hacer nada y que vive tranquilita así el día a día, lo que sea, vive más tranquila de lo que, de lo que una persona que quiere mucho y que sueña mucho vive, ¿entiendes? Y en el tema ellos empezaron, y sensei y Barco se miraron y dijeron que escuchan esta idea que empezaron. Y muestran lo que, como que, muestran lo que, como que, como que empieza la canción. A mí me pegó tanto ese tema como que en lo que yo estaba sintiendo en ese momento, que yo me puse a llorar como un niño chiquito y éramos los cuatro llorando como unos pendejos ahí. Como que, Marica, nosotros por qué caro estamos llorando así, pero literal era como, era el sentimiento literal, no sé, eh, bien real, de que a veces soñamos tanto, queremos tanto, trabajamos tanto que nosotros no sabemos si mañana, yo no sé si, por ejemplo, mi familia mañana alguno se va a morir, yo no estoy trabajando, yo nunca estuve con ellos. Claro. Eh, tú tienes tus panas, tus amigos, pero en realidad, pues, yo, yo ya no hago parte de ningún círculo, eh, ¿sí me entiendes de relación? Te entiendo, cien por ciento. Yo, yo voy solo por el mundo, pues, tengo a mi hermano, gracias a Dios, que como trabaja conmigo también, como que siempre estamos juntos también, pero, pero el resto como que tú te alejas de todo, tú te alejas de todo por pelear como que contra el mundo entero por lograr lo que tú quieres, ¿sí me entiendes? Claro. Es una canción que escribía totalmente como que eso, y por eso fue como la primera canción que cuando yo la hice, literal, yo la, yo grabé esa canción, las voces de esa canción, yo la grabé botando lágrimas y botando lágrimas y botando lágrimas mientras la cantaba. Que ese es real. Sí. Todo. Que es algo que yo envidio desde aquí, pues yo no sé, yo no soy de aquí, entonces yo no sé cómo trabaja la industria acá, pero no hay un... No se apoyan tantísimo como... Nunca, nunca. En Colombia, nadie se da la mano, nadie se da la mano. En Colombia todos se ven como competencia. Y todos, cuando tú estás abajo, no quieren que tú ya puedas llegar de pronto como que a donde ellos están y que de pronto les quites visibilidad, por decirlo así. Que eso nunca va a pasar porque es que igual música, cuántos artistas hay en el mundo y tú acaso escuchas a un solo artista en tu celular. No, definitivamente no. Sí me entiendes. Y más, hoy día que es más, como que ahora mismo los conciertos que hay son más de festivales Total. Y que hay 70 artistas. Total. Pero sí, yo siento en general en Colombia, no sé por qué tenemos una cultura demasiado competitiva. Pero yo pienso que eso... No hay apoyo. Cambiaría, por ejemplo, en esta ola, Rayan Castro, ¿no crees que hay como que una ola de entre ellos se están apoyando o no? Sí. Ya, 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 oye. La buena, ey. En realidad, o sea, de mi parte yo no quiero decir nada porque es que pues también como esto le estamos hablando públicamente. Claro. Hay gente que de pronto como que no... Ey, de mi parte en realidad la buena para todo el mundo. Ajá, cool. La gente que me conoce sabe que todo bien y normal. Y no quiero que me la interpreten mi respuesta tampoco porque con Rayan, la buena para Rayan. O sea, ey. No, o sea, estamos hablando aquí como que yo no sé si... Estamos un tema juntos con Bleds también, la buena para Bleds. O sea, yo me hablo con él, no pasa nada, todo bien. Pero normal, es lo que te digo. Yo siento que todo en Colombia se maneja más por una conveniencia que por un real como que vamos para arriba todos juntos. Claro. No, no es así. Sí, sí, sí. No es así. No es así. Pero hay de todo, hay de todo. Como que hay artistas aquí en Puerto Rico que trabajan de esa manera y hay artistas que trabajan de corazón. Yo creo que eso es en todas partes así, parte del negocio. Exacto, parte del negocio normal. Que pues, bueno. Pero mañana estás en el Coca-Cola. Sí. Estás emocionado. Sí, yo hice mi primer Coca-Cola en el 2019, si no me equivoco. Y desde entonces yo creo que no volví a cantar aquí. Ya. Pues vine a acompañar a Raúl cuando él hizo el coliseo de Puerto Rico. Ajá. Y yo, no había vuelto. Ya, sí, te tocaba venir. Ya los fans te estaban pidiendo y mañana vas a compartir escenario con Tostela Nueva, con Marcos y Pau Pau. Sí, con Marcos y con Pau Pau, sí. Así que eso va a estar bien interesante. Voy para allá. Ahí te espero. Así que, nada, Manuel. Muchísimas gracias por estar aquí. Ha sido una conversación súper cool. Y la he pasado, cabrón. Muchas gracias a ti. La buena para mi gente, por la sombrita, ya saben. Nos vemos, Corillo. Suscríbanse al canal y no olviden seguir a Manuel Turizo, escuchar Álbum 2000. Y bueno, estamos activos, Corillo. Nos vemos en la próxima. En YouTube, en Spotify, en todos lados, ya saben. Aquí robando con el público para que me sigan. Sí, sí, sí. No. Bueno, nos fuimos, Corillo. Obviamente. Obviamente.